Panceros, los dientes de hoy día pueden ahora mejorar en la oficina de informaciones o en la oficina del comisario. Las señoritas ajenas que quieren mejorar en nuestra VIP class. Gracias. Ships Boutique is open for your shopping on board, ladies and gentlemen. Enjoy shopping at the Ships Boutique with the best prices. Thank you. Señoras y señores, la tienda a bordo está abierta para sus compras a bordo. Pueden disfrutar de sus compras a bordo en la tienda. Panceros, los dientes de hoy día pueden estar en la oficina de informaciones o en la oficina de informaciones o en la oficina del comisario. Sanitario sistema es muy sensível en la oficina. Gracias por su entendimiento. Paso 18. решitura Paso 18. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, I don't even ask for you. Hello, good day. How do you say in Greek, good day? What did I say? Kalamata. Forget about it. It's okay.